A las 2, 2 minutos, vamos ahora con lo último en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Para estar bien informados, comenzamos con Luis Eduardo Maldonado. Lo último, Luis Eduardo. Lo último, el respaldo de la exigenadora Piedad Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos, acaba de hablar y ha dicho que el presidente es muy generoso al calificar simplemente de irresponsable la publicación en Twitter de un operativo militar que se realizó en las últimas horas. Ha dicho que teme por la vida del mandatario colombiano y que hay un complot contra el jefe de Estado en el que posiblemente estarían comprometidos algunos militares de alto rango. ¿Eso qué significa? Que hay una división al interior, que hay una persona que tiene una influencia superior a la del presidente y lo que es más grave aún, a mí me parece que la vida del presidente de la República de Colombia está peligrosa. ¿Por qué? Pues hombre, porque si es capaz un miembro de las fuerzas militares que tiene que ser de muy alto rango, y lo digo por mi experiencia en las liberaciones, donde las reuniones no eran simplemente con soldados, sino con los generales. Entonces esto significa que en esta filtración están vinculados generales de la República. Y a propósito del proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos acaba de confirmar que esta noche a las 7, a las 7 de la noche le hablará al país, va a entregar un balance de lo que hasta el momento ha sido la negociación con la guerrilla de las FARC en la isla de Cuba. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.